Cuando se pudo abrir el marcador el día de hoy, estuvieron ahí, tuvieron oportunidades, un remate ahí que diste en el segundo tiempo. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Qué le dijo el profe? Sí, tal cual vos decís. Nos faltó quizá meterlo únicamente dentro del área. Regalamos un poquito los minutos del primer tiempo, pero en el segundo tiempo creo que fuimos claros protagonistas y tuvimos las situaciones más claras. Así que, nada, trabajaremos para el próximo partido poder recuperar estos puntos que quizás se parieron hoy. Facundo, ¿qué crees que le faltó al club para poder vender justamente en tu posición, en la delantera, que no pudieron concretar, tuvieron algunas ocasiones y no se pudo hacer? Bueno, lo positivo de lo que me estás diciendo es que generamos situaciones, así que es importante generarlas. Después de meterlas o no, ya pasa a ser otra situación. Es muy meritorio para nosotros haber también conseguido un punto, seguir en los puestos de arriba, seguir en pelea y habernos medido con un equipo como Independiente nos deja bien parados, sabiendo que hicimos las cosas muy bien y que estamos en carrera todavía. Te vi que te molestaste como un árbitro que estaba en línea. ¿Qué sucedió? ¿Le decís algo? ¿Le reclamabas algo? Sí, estoy un poco... ya es bastante reiterativo muchas veces. No sé, a mí es la jugada con la misma vara, me parece. Muchas veces hay errores que son muy puntuales, muy chiquitos, que son reiterativos y un poco agotan en ese sentido. Pero bueno, pasa ahí, no fue el momento, sentir esa pequeña injusticia quizás y nada. Tratar de volver a meterse en partido, no hacer tanto escándalo y ya. Facundo, ¿qué es también entre el primer tiempo y el segundo tiempo? La predisposición, actitud, tuvimos mucha más actitud a la hora de enfrentar el partido. Salimos a presionar un poco más alto, generamos ahí esa presión, lo hicimos equivocar y recuperamos la pelota un poco más arriba y creo que por eso se generaron la situación. ¿Y la última del campeonato muy competitivo por estos dos empates o crees que ha perdido cuatro puntos en una semana? No, claro que es súper competitivo. Estamos segundos a un punto del primero. Creo que habla muy bien de Melec, de lo que venimos haciendo, que iniciaron los amistosos, que nos hemos perdido y estar generando fútbol, generando situaciones y estar ahí segundos para mí es algo muy meritorio para nosotros y estamos en carrera para lo que viene. Gracias. Gracias.